Seguimos en pie de lucha, no se ha producido nada, no se ha producido nada de la contramar que nos lleve a nosotros a repensar la situación en la que estamos. La lucha va a escalar, que lo sepan, la lucha va a escalar. Nosotros el martes, el miércoles 26, vamos en San Francisco de Macro y no solamente a marcharse, van a suspender los servicios privados. La seguridad social no es atención, la seguridad social es garantizar que si tú tienes una enfermedad o tienes una dependencia médica, se te cubra la totalidad de esa enfermedad. No es lo mismo que tú tengas una seguridad social que te dé una consulta, que tú tengas una seguridad social que te cubra una enfermedad o una discapacidad con la totalidad de los medicamentos. El doctor Senencaba y el diputado Juan Dionisio Restituyo hablaron en este sentido al participar en el Seminario Pasado, Presente y Futuro del Seguro Familiar de Salud, evento que congregó a especialistas que debaten sobre la realidad de la Ley de Seguridad Social organizado por la Alianza por el Derecho a la Salud. Gracias.